Por cierto, compareció ante el Pleno del Congreso del Estado de Puebla el doctor José Antonio Martínez, Secretario de Salud en el Estado. Destacó que la dependencia que encabeza ha enfrentado la emergencia sanitaria por COVID-19 con responsabilidad. Desde marzo 2021, que inició la Estrategia Nacional de Vacunación al cierre del año, fueron aplicadas más de siete millones y media de vacunas en Puebla entre primeras y segundas dosis, así como refuerzos de las distintas marcas de vacuna. Resaltó también la contratación de personal de salud para mantener una atención de calidad, 2,800 enfermeras, 2,700 médicos, 109 paramédicos, 431 camilleros, 145 inhaloterapistas y 5 fisioterapistas. Adicionalmente, el Insabi contrató a 861 médicos y enfermeras para asistir a los pacientes contagiados. Informó que dependiendo de la gravedad, los pacientes por COVID que fueron atendidos en el Estado de Puebla costaron 729 pesos de consulta y hasta 41 mil pesos en en el caso de los que tuvieron que ser hospitalizados. El caso es mucho. Un paciente de terapia intensiva ya intubado, que tiene mucho mayor consumo de medicamentos, nos cuesta 64 mil 441 pesos por 32 estados, sin costos indirectos. El secretario también informó que durante 2021 se aseguró el suministro y reparto de medicamentos en las 279 farmacias subrogadas y en las unidades que forman parte de los hospitales 359. Además, se atendió la falta de medicamentos comprándolos directamente con recursos del Estado sin esperar a que la Federación los proporcionara.